El General Bernal fue levantado mediáticamente como el General del Pueblo. Sin embargo, su carrera comienza en ascenso después del golpe militar. Entre sus funciones más destacadas está la Dirección de Inteligencia Nacional y como director de la Zona Sur en la región de la Araucanía, donde se destaca por la persecución y desarticulación que realiza el movimiento Mapuche y sus organizaciones políticas sociales como la Coordinadora Arauco-Mallego. Por su desempeño y trabajo de inteligencia, aniquilación y militarización de la Zona Mapuche es que ha distinguido con el cargo máximo de General Director Nacional por el Presidente de la República, Ricardo Lagos. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser carreros aquí y militares. Yo pienso que aquí en los Mapuche tenemos que poner nuestras pequeñas fuerzas que tenemos porque armas no tenemos y eso lo hace imposible, como lo dicen los grandes, ricos, dicen que los Mapuche están armados, vaya a estudiar armados, ya que tiempo lo dan vuelta. Pero no es así, pues en los Mapuche hubiera que empieja, inclusive a lo mejor, por misericordia, tendrán por ahí una escopeta hechizo, porque ya habría que enfrentarse a lo más. Pero es mentira lo que dicen ellos. No hay que agarrar a mi hijo. Mira, niñita, después salió llorando de la cama y ella camina, puerta recena, empezando a caminar, no va por el que va gotado el mismo, no va a funcionar el agua todavía. Solamente por reclamar que sea tierra nuestra y hubiera mucho allinamiento, agresiones, atropellos contra niños, contra los ancianos, golpe, desalojo, construíamos rucas dentro de las tierras y los guardias, los forestales, las quemaban, ellos mismos los destruían, entonces fue muy duro. Pero en definitiva igual nosotros, la comunidad recuperó la tierra, hoy en día es nuestra y son mil, 500 hectáreas, bueno son esos territorios ancestrales de la comunidad aquí de Uwekui. La clandestinidad, la clandestinidad, entonces yo lo siento, hay que seguirnos de cualquier manera, clandestinos donde estemos, nos van a dar a llevar a nuestro pueblo, y ojalá hermanos, hermanos, hermanas, se van a luchar con nuestro pueblo, que estén conciencia, que esta lucha, solo sigue, en general yo le digo a mi banderina, no hay que tener miedo, hay que luchar con fuerza, pero se van a luchar con nosotros, no hay que luchar con nosotros, a los hermanos chilenos nos boterían un mensaje, que ellos tomaron conciencia, que investigaron, que le dieran, que le dieran noticias, que se siguen dentro de Uwekui, que está pasando con nosotros como pueblo, porque en la televisión somos nuestros pincerados, los hermanos, que nos llaman, los demás queman, porque nos muestran los sufrimientos que no tienen la comunidad, las mujeres, los niños, por eso quiero que tenga conciencia, porque reconozco un poco de seguridad que no tienen miedo, que se van a desahogar, que estamos viviendo. así que tuvieron que subir a los cerros pero bueno, nosotros de alguna manera estamos un poco acostumbrados a eso, lo que nos significa que no nos duela cada vez más pero así es ya la lucha los peñes tuvieron que arrancar deben estar en alguna parte y por eso también yo mismo ando harto apurado por la mina por eso tengo poco tiempo no puedo estar mucho tiempo por aquí